Rubén, buenas tardes. Buenas tardes, Gregorio. Satisfecho, me imagino, con la victoria entre un pedazo de equipo, ¿no? Sí, exactamente. Por eso, precisamente, porque hoy es una victoria muy importante, después del parón, después de lo que nos había pasado al equipo, y con algunas bajas porque no se han podido reincorporar por lesiones, por sanción, tenemos dos futbolistas sancionados, y la verdad que nos cogió el parón con varios jugadores que no se han podido incorporar, y muy importante por los tres puntos ante un gran equipo como es el Paso, que es un pedazo de equipo de los más capacitados, más preparados de la categoría, no solo por plantilla, por trabajo, cuerpo técnico, directiva, ya tan solo con el despliegue que hacen cuando vienen a los partidos, con todos se les ve mimbre de equipo cada semiprofesional, y la verdad que es un orgullo enfrentarte a ellos, contrarrestarlos, y sacar tres puntos tan importantes como hemos conseguido. ¿A qué tanto por ciento puede ganar un entrenador en un partido de esta clase? Te lo digo porque la primera parte fue un partido, una fase bastante estudiada por parte de los equipos, prácticamente no hubo ocasiones, y en la segunda mitad Santa Úrsula mejoró mucho, sobre todo ofensivamente. ¿Esto lo pueden hacer ustedes antes de comenzar el partido, estudiarlo, los entrenadores? No estudias, Gregorio, no siempre te sale, es cierto que nuestra idea era precisamente esa, tratar de madurar el partido durante los primeros 45 minutos, y en la segunda parte pues por el banquillo que teníamos, y por el tipo de futbolistas que podíamos incorporar en esos segundos 45 minutos, pues nuestra idea era mejorar y tratar de ir a por el partido. En la primera parte tratamos de desgastarlos, de quitar la posición de pelota, de evitar que se sintieran cómodos en nuestro campo, en facetas ofensivas, yo creo que ellos hicieron transiciones en su línea defensiva, trataron de llevar la pelota a lado a lado, pero en ningún momento nos generaron ocasiones de peligro, yo creo que nosotros fuimos madurando el partido poco a poco, y al final conseguimos el 1-0, era que viene en una acción ahí de Miguel, y luego tuvimos yo creo que ocasiones claras, cuando ellos se trataron de buscar el empate para el 2-0, no lo supimos materializar, no supimos aprovecharlo, es como un balón de Pedro Alarguero, con otra ocasión que tuvimos, y con llegadas que no supimos decidir bien, y al final pues deja casi vivo a un equipo tan potente como el Paso, y los últimos minutos pues tratamos de contrarrestarlo, pero yo creo que hicimos tres puntos ante un pedazo rival, ante un pedazo de equipo, y un equipo con todos los respetos de los mejores de la categoría. Fue un partido de pizarra, porque incluso hasta los cambios fueron bastante acertados, la entrada de Pedro, la entrada de Carlos Vicente, ¿no? Sí, era lo que buscamos, te digo, en el partido tratábamos de que en Aucé y yo, él se desgastaran bastante en ayudas en la primera parte, eran los dos primeros cambios que hicimos, pues poner en ese sentido, para luego tratar de meter a Carlos Vicente, que es juvenil, y ha aportado hoy muchísima frescura, ha aportado huevos, y luego a Pedro, que también venía de no poderse incorporar por motivos laborales a los entrenamientos, y no había podido asistir a todos, y no había podido cumplir, pero venía bien físicamente, y nos podía aportar en la segunda parte, pues ese descargo que él siempre aporta, esa efectividad, y sobre todo esa verticalidad que siempre le aporta el equipo, nosotros tratábamos de aportarlo, también Estefano había sido uno de los jugadores que más le había costado después del parón incorporarse, no estaba bien físicamente, y tratamos de que Saúl desgastara, más físico, y que en la segunda parte, pues aprobara echar a esos espacios, descargara sobre los jugadores frescos de banda, y yo creo que nosotros propusimos eso, y al final salió, otros días propones y no te sale, los entrenadores siempre tratamos de darle vuelta a la situación, sobre todo de explotar los futbolistas que tenemos, nosotros hoy hemos hecho un once sobre la disponibilidad de futbolistas que han venido a entrenar y que teníamos disponibles al 100%, y en base a eso buscar el mejor posicionamiento para todos, para sacar el rendimiento del grupo, yo creo que así ha sido, ha fortalecido, porque con las numerosas bajas que teníamos, y hacer un partido como el que hemos hecho hoy contra el Paso, yo creo que merece el respeto para toda la plantilla. La verdad es que estos tres puntos se valen para mucho, para levantar la moral del equipo y para mirar hacia arriba. Nosotros siempre hemos ido pasito a paso, y con la cabeza bien fría, tratando de afrontar cada partido con la misma calidad, con la misma intensidad, con las mismas ganas, sabemos que somos realmente el equipo que viene de tapado, nosotros llevamos toda la liga con uno o dos partidos menos que los demás, y eso nadie lo ha visto, nosotros sí desde dentro, llegamos ahora mismo hasta tres partidos menos y cuatro que los rivales, nosotros somos el equipo de la categoría que menos partidos ha disputado, ya te digo, por respecto al Paso tenemos cuatro partidos menos que ellos, hemos ido ganando golaverajes a muchos equipos, yo creo que nosotros tenemos que tratar de mantener los pies en el suelo, pero ahora lo que tenemos es una oportunidad histórica, por delante vamos a tener un calendario muy complicado, porque desgraciadamente nos han puesto partidos cada 48 horas, que es algo que no hacen ni los profesionales, y nosotros vamos a tener que afrontar el martes otro partido, el jueves otro partido, el sábado, el fin de semana otro partido, y contra rivales tan potentes como Wismar, Victoria y Mensajero, o sea, estamos hablando de, o al final acabar también contra Tenisca y Tacoronte, o sea, estamos hablando de un calendario excesivamente duro, pero al cual nosotros no le tenemos ningún miedo, quizás es donde mejor nos encontramos, nosotros siempre nos sentimos mejores en la fase final de la competición, y sobre todo cuando tenemos que demostrar, nos sale al final esa chispa, esas ganas, y yo creo que todo futbolista, todo entrenador, todo el que se dedica a esto, vive para la competición, y tenemos una oportunidad, yo creo que por delante maravillosa, para afrontar cinco partidos en apenas doce días, y lo vamos a afrontar con toda la ilusión del mundo. Como viste es el gol, el equipo rival, dice que fue un fallo estrepitoso de su propia defensa, disparó dos veces Miguel y la segunda consiguió el tanto, ¿lo ves así o? No, yo creo que al final él estuvo acertado, nosotros trabajamos la jugada, él al final la provocó, hizo ese remate, y afortunadamente pues yo creo que desde la primera acción tuvo todas las posibilidades para meter el gol, no lo hizo así, el portero desde donde hizo la parada prácticamente no la podía detener, o sea, rechazó el balón y Miguel muy rápido y muy acertado volvió a correr el rechazón y logró conseguir el gol. Son situaciones de partido, hoy nos ha tocado a nosotros, ha decidido bien Miguel, ha estado rápido, ha estado atento, no han sido los defensas los que han arrojado al portero, él sí ha ido rápidamente a esa segunda jugada, y ha estado acertado. Son detalles que a lo mejor el entrenador rival tendrá que valorar, yo ahí no me meto, yo me meto en la reacción de nuestro equipo, en lo que podemos nosotros mejorar para el partido del martes contra el Wimar, que vamos a tener un perfectísimo partido otra vez como lo tal y trataremos de buscar los tres puntos, ya que llevamos una buena racha, llevamos yo creo que 13 de los últimos 18 puntos, o 13 de los últimos 15 puntos antes del parón, y vamos a tratar de seguir hacia adelante. Se protestaron tres penaltis, dos en la segunda parte, dos en el área del equipo palmero, y una protestaron ellas al final, en la última acción, en el último suspiro, en el área de ustedes. ¿Cómo viste esta jugada? Sí, yo creo que el árbitro tomó el mismo criterio para todas, yo creo que como tú dices hubieron dos acciones en el área a favor nuestro, en el área de palmera, el árbitro en ningún momento decantó que ninguna de las penas era penalti, era decretada, incluso una fue una acción similar a la última del partido, con una mano ahí que podía haberse beneficiado al delantero, y no lo concretó oportuno, sin embargo una acción luego en ataque de muestra de Pedro, sí decretó mano, pero en las acciones en defensa tuvo el mismo criterio para los dos equipos, entonces yo creo que hay poco que dar, si tomó unas decisiones en la primera parte, en el área del paso, que no creyó oportuno evitar penalti, al final pasando siete minutos de la hora, que aún me había dado cuatro, hubo una acción en el área nuestra, que fue exactamente la misma, la que hubo en la primera parte del área del paso. ¿Con qué imagen te quedó ya para terminar? Me quedo con la imagen del equipo, el reponerse, nosotros recibimos un palo muy duro, cuando veníamos de una racha muy buena, después del parón, después de haber tenido que parar, hemos tenido un calendario que nos ha fastidiado, porque hemos tenido, digamos, varias veces que caer en parar, cuando tuvimos el parón por el temporal de La Palma, que no pudo viajar el mensajero, se nos quedó ahí un partido aplazado, luego tuvimos el parón obligatorio por el COVID, y fuimos el equipo que le tocó descansar, según empezó la competición, luego tuvimos el parón, desgraciadamente, porque se nos detectó un caso en el equipo, que desde aquí quiero dar la enhorabuena al club, y a todos los que trabajan para el club, porque lo han hecho de maravilla, desde el mismo viernes, todo el mundo que se detectó el caso, trabajó a destajo, se separaron los grupos, todo el mundo se confinó en sus casas, esperando a ver qué sucedía, y afortunadamente todos luego, dieron todos negativos, excepción del que había dado positivo en la primera vez, y me quedo con la fortaleza del grupo, después de volver, de una situación tan delicada, encima con lesiones, y encima con dos jugadores sancionados, que nos tocaban, y después de venir una dinámica tan positiva, que habíamos conseguido, de cinco partidos seguidos sin perder, tener que volver a parar, dos semanas prácticamente, y volver a jugar, y hacerlo con tres puntos, ante uno de los mejores equipos de la categoría, yo creo que eso es mérito de los jugolistas, de la cabeza que tienen, de los que están preparados para la competición, y me quedo con el trabajo, y la actitud de los jugadores, por supuesto. Acuado del partido, me quedo con la imagen de la tarta, de la invitación a tu hermano, a Jonas, lo cierto es que este equipo parece que es una familia, que está completamente unido. Sí, eso es una de las claves del club, siempre tratamos de trabajar muy juntos, de todos que se sientan importantes, futbolistas, cuerpo técnico, directiva, todos tienen muy claro que aquí, todos sumamos, que todos somos importantes, desde la persona que cuida el campo, Alessi, hasta la presidenta Rosa, todos somos importantes, partiendo por cada uno por su trabajo, y la verdad que sí, formamos una familia, y estamos muy orgullosos de pertenecer a ella, y desde aquí pues, pues dar las felicidades a mi hermano, que siga cumpliendo años, y que nosotros lo podamos seguir viendo. Bueno, joven, un placer, muchísimas gracias, suerte. A ustedes, gracias.